La obra es divertida, se nota un trabajo de los actores muy mucho esfuerzo. Transmite un poco el absurdo del día a día, lo que es la vida, un poco de gags sobre la vida real, sobre lo que son las personas, lo que piensan realmente, cómo transmiten sus frustraciones o cómo transmiten su forma de pensar, su forma de ser, pero con una reflexión muy rotunda y cruda. En el momento en el que la gente se lo está pasando muy bien, le metemos un FASCA, trato siempre de que si algo yo escribo y dirijo, tenga aquello de entretengo pero te llevas a casa una conciencia o un pensamiento.